Y no se lo digas a ella Tanto tiempo que se ha ido Y hoy nos vemos sin querer Yo no se que te sorprende Esperamos verme fuerte La verdad es que ando mal Como están esos amigos Como van esos proyectos Cambiado la ciudad Bella que me encuentras Si acaso pide cuentas No le digas la verdad O se lo dice ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar Y no se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador O se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar Que vivo en el mismo lugar Y no se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Y no se lo digas a ella Que voy en el mismo lugar Para que te acuerdes de mí Cuando escuches a los apodados Cuídate de mí Cuando te encuentres sola Y sientas frío en el alma Y te falte la calma, amor, no Acuérdate de él Cuando pongas a volar Tus pensamientos Por la noche Buscando felicidad Acuérdate de mí Cuando cierres Nacé dolor a dos Y tu mente no brille más Acuérdate de mí Cuando escuches esa canción Que preguntes por ti En tu solido Acuérdate de mí En tu solido Acuérdate de mí De los temas románticos Finges siempre ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Abre los ojos por favor Estoy llorando Y el dolor Y el dolor Aumenta de agonía ¿Qué piensas tú? Me lastima ¿Qué piensas tú? Y el dolor Abre los ojos por favor Y el dolor Abre los ojos por favor Abre los ojos por favor Gracias por ver el video.